Les voy a dar un consejo a las personas que están empezando del negocio de pintura o de cualquier otro negocio, pero esta vez les voy a hablar de pintura. Apenas estás comenzando en este negocio, lo primero que quiero que sepas, cuando es una casa vieja que nomás vas a repintar, primero, mira, fíjate en esto, fíjate muy bien en esto, cuando llegues, tienes que checar todo, si todo está bien, porque si no te vas a dar cuenta de esto, a veces los dueños te van a echar la culpa a ti, o porque por esta madera, miren. ¿A qué me refiero cuando digo ellos te pueden echar la culpa? Porque miren, el consejo que te quiero dar, cuando llegues a ver el trabajo, lo primero que te vas a fijar es eso, si ves pintura así, en esta casa probablemente los dueños fueron los que pintaron, por eso se quedó la pintura así, porque un pintor profesional nunca haría eso, y le tomas foto antes de empezar el trabajo, otra cosa, llegas y miras eso y le hablas de inmediato al dueño, se lo enseñas, le dices, mira, quieres que esto se quede así como está, o tú quieres que yo lo limpie, porque yo lo puedo limpiar, puedes limpiar esto, pero te va a llevar tiempo, entonces por eso se cobra extra, por eso se le avisa el mismo día al dueño, y también de las maderas podridas, si ellos quieren que se queden así, o ellos quieren reparación. Como en este caso yo vengo arreglando las maderas que están dañadas. Te digo que le tomes foto a eso, miren, te digo que le tomes foto porque a veces se nos olvida, porque estás muy ocupado, traes muchos estimados que hacer, o definitivamente como te digo apenas estás empezando y no te diste cuenta cuando llegaste a ver el trabajo, pero cuando empieces, en serio mi consejo es eso, tomarle fotos para cuando terminas entregas el trabajo, si el dueño te dice, mira, pero pintaste el ladrillo, pintaste lo que no tenías que pintar o algo, y tú sacas tu teléfono, le enseñas, mira, por eso yo tomé la foto porque así estaba antes de comenzar yo, pero yo te lo puedo limpiar, no te preocupes, pero yo te voy a cobrar un extra, saludos amigos, bendiciones, espero que les sirva de algo, y de nuevo disculpen si, si este, yo no me pude expresar de la mejor manera, pero yo hago el esfuerzo de ayudar a las personas que realmente lo necesiten. ¡Gracias!